Más que vencido de ser Cristo Más que vencido de ser Cristo Mucho más Buscando lo primero es el título del mensaje de hoy Prepare su Biblia ahí, su anotador Recuerde que un lápiz corto es mejor que una memoria larga Decía una mujer de Dios en el pasado Cuando yo era niño me enseñaba eso Así que prepare para anotar Porque somos olvidadizos a veces Muy bien, buscando lo primero Imagino que aquellos que tienen años en la iglesia Se imaginan ya hacia donde voy a apuntar Mateo capítulo 6 versículo 33 Vaya su Biblia conmigo Mateo 6 33 Encontramos este versículo precioso Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Lo leemos de vuelta Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Jesús está dando un mensaje a los discípulos Esta es un poco la continuación del sermón del monte El sermón del monte se trata del reino de los cielos Los valores del reino Jesús enseñando El sermón del monte es reconocido como el mejor sermón de todos los tiempos La mejor prédica Así que ya ningún predicador va a igualar a Jesús El sermón del monte es el más extraordinario de todos Y Jesús acá está enseñando algo a sus discípulos Estaban ahí con los mismos afanes que usted y yo Y el Señor les dice a ellos que lo estaban sirviendo Que lo estaban siguiendo Ustedes encárguense de hacer algo Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Dice otra versión ¿Qué demás cosas? ¿Cuáles son las demás cosas? Todas El auto que quiero Sí La casa que quiero Sí Pagar la luz a fin de mes que me está costando También Pagar la cuota del colegio de mis hijos que me está costando Ahora está gente Agosto fue pesado Sí, también Pero antes que buscar todo eso Dice Busca algo Primeramente El reino de Dios Y su justicia Jesús sabía a quienes Se estaba dirigiendo A una raza Arrasada por la ansiedad La raza humana Arrasada por los afanes del mundo presente Humanos débiles Que no ven más allá De lo que está delante de sus ojos Jesús vino a restaurar Todas las cosas Y a llevar nuestra mirada Hacia el centro de todo Recién lo cantábamos El corazón Del único Dios verdadero Jesús vino a dirigir nuestra mirada Al corazón del único Dios Verdadero Ustedes sabrán Los que tienen años de iglesia Y de estudios bíblicos Que la gente esperaba un Mesías Que le declare la guerra al imperio romano Pero Jesús hablaba en otro plano Totalmente Diferente Jesús hablaba de un reino incorruptible Y nos vino a mostrar ese reino El libro de Juan capítulo 1 Dice muy bien Y vimos su gloria Vimos su gloria Y no se refiere a la foto Y no se refiere a la foto De Jesús Ese es el carácter del Señor Lo que Cristo vino a mostrarnos Es algo extraordinario Es decir fuera del orden Extraordinario Que extraordinario este asado Está fuera del ordinario He comido bueno asado Pero este asado es brutal ¿Verdad? Un asado de ¿Cuántas horas? Ocho Cinco horitas ¿Verdad? Una costilla ahí que se deshace Que extraordinario este asado ¿Por qué? Porque no probaste uno igual Bueno Está fuera del orden No es algo común Jesús vino a mostrarnos Un reino Extraordinario Muchos lo dicen El reino del revés Donde para ganar Hay que Perder Para vivir hay que Morir Es todo al revés Estás a tiempo Si querés renunciar A este reino extraordinario Este reino nos invita A morir A crucificarnos Juntamente con Cristo Jesús dijo El que quiere seguirme Tome su cruz Y sígame La cruz era símbolo De maldición La cruz era símbolo De negación Para aquella época El que seguía a Jesús Directamente Estaba renunciando A todo el cariño Fraterno De su familia Estaba renunciando A su buena posición Era fuerte En aquel entonces Decir Yo quiero seguir a Cristo Si ellos no pusieron Escusas delante De sus vidas Que nos queda a nosotros ¿No? Las personas Extraordinarias Que siguen a Cristo A un Cristo Que es extraordinario Son las que marcan La historia Las personas Extraordinarias Son los que marcan Una familia Padres extraordinarios Que siguen a Cristo Y toman su cruz Vas a marcar El corazón De tus hijos Tu ejemplo Va a marcarlos Para siempre Y cuando vos no estés En esta tierra Tu ejemplo Va a quedar para ellos Madres extraordinarias Que toman su cruz Y que buscan Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Padres y madres Que se levantan En las mañanas Con un solo objetivo Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Va a ser añadido Eso no significa Entonces voy a orar Todo el día Y me encierro Y no trabajo No, no dice eso Dice Busca primero No dice que no busques Lo demás Estamos de acuerdo Con eso, ¿verdad? Busca primero Primeramente Que en tu mente Haya algo que esté primero En tu orden de prioridades Buscar el reino De Dios Y su justicia Padres y madres Que se levantan Y por más que Están fuera de tiempo Se levantan Y ya Mientras se están Lavando los dientes Y levantan a los niños Están orando En su espíritu En su corazón Señor Hoy quiero Vivir el reino De los cielos En mi vida Padres conscientes De lo que Dios Está haciendo En su familia Había un hombre De Dios Que cuando Leyó Mateo capítulo 6 Versículo 33 Este hombre Tomó una decisión Particular De levantarse Por el resto De su vida A las 6.33 De la mañana Y él ponía Su alarma A las 6.33 De la mañana Todos los días Se levantaba A esa hora Sé lo que estarás Pensando hermano Yo si me levanto A esa hora No llego A mi trabajo Perfecto Te estoy dando Simplemente Un ejemplo De lo que es Desarrollar Conciencia Para vivir Una vida espiritual Con el Señor Este hombre De Dios Podía levantarse A esa hora 6.33 De la mañana Y cuando se levantaba Decía Señor Algo voy a buscar En este día El reino de Dios Y su justicia Todo lo demás Estoy desesperado Porque no llego A pagar La cuota De mis hijos Estoy desesperado Porque le falta Ropa a mi hija Estoy desesperado Porque no me está Alcanzando Para fin de mes Estoy desesperado Por muchas cosas Pero antes Que desesperarme Por todo eso Voy a encomendar A Dios Todo mi afán Voy a encomendar A Dios Toda mi ansiedad Y voy a buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Lo estoy repitiendo Mucho ¿Sabe para qué? Para que sea un martillo En nuestra cabeza Pum 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 Y que quede plasmado En nuestro corazón Los hijos de Dios Que buscan el reino De Dios Y su justicia Tienen muy en claro Cuáles son sus prioridades Pregunta ¿Cuáles son tus prioridades? Creo que todos los que están En este lugar ahora Congregados A pesar de la amenaza De la tormenta Y si alguno se está enterando Ahora de que hay tormenta Ya fuiste Tranquilo nomás Viniste a este lugar Porque Es importante para vos Escuchar una palabra De parte de Dios Podías congregarte Vía internet Pero es distinto Estar acá Podías hacerlo Desde la comodidad De tu cama Pero es distinto Estar acá Porque en este lugar Hay una bendición especial Cuando estamos congregados Adorando al Señor Y buscando la misma cosa Olvidate hermano querido Jesús por eso Mandó a los discípulos Que estén reunidos En Jerusalén ¿Por qué no le dijo A cada uno Che Ustedes Los 500 Que están ahora Yo voy a ascender Al cielo Cada uno en su casa Cada uno en su casa Busque Espere ser investido De poder de lo alto Pero cada uno en su casa No hay problema Cada uno desde su casa Haciendo sus labores Busque Busque el reino De Dios y su justicia No Estén reunidos En Jerusalén Reunidos Hay algo especial Que ocurre Cuando el cuerpo De Cristo Se une ¿Qué pasó Con los 380? No lo sabemos Solamente habían 120 En el día de Pentecostés Y esos 120 Fueron los primeros En recibir El poder Del Espíritu Santo Los primeros Los 120 Entonces Algo especial Ocurre acá Y el que vengas A este lugar A escuchar una palabra De Dios A mí me habla De que Estás dando importancia A la palabra Del Señor Pero rostros vemos Corazones no sabemos Y muchas veces Venimos a reuniones así Yo lo he hecho Yo lo he hecho Venimos a estas reuniones Para No sé Para que Dios nos levante A escuchar Por lo menos Un mensaje Del reino De los cielos Porque en toda la semana Ni le busqué a Dios Y hoy viene desesperado Es más pastor Quiero que termine Tu mensaje Para que ore por mí Al final Porque estoy desesperado Estoy desesperada Bueno eso muestra Tu orden de prioridades ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo primero Que pensás Al levantarte Todos los días En la mañana? En tu orden de tareas Te pregunto así De manera práctica En tu orden de tareas ¿Está a buscar a Dios? Está por ejemplo En el número uno Orar Hermano Pero no tengo tiempo De orar una hora No te estoy diciendo una hora Te estoy diciendo De desarrollar una práctica Con tus hijos Antes de salir de tu casa O en el auto Pero lo primero Que salga de tu boca Prioridad Primeramente Lo primero Que salga de tu boca Que sea una palabra De adoración Que sea una palabra Que te catapulte En ese día Para concientizarte Acerca de la presencia De Dios ¿Ordenas tu vida De esa manera? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo primero Que pensaste hoy viernes? No te vayas al pasado Hoy viernes Cuando te levantaste ¿Qué fue lo primero Que pensaste? Bueno Eso demuestra Tu orden de prioridades Eso demuestra Lo que está en tu corazón Cuando comenzás a orar Cuando comenzás a orar Todo el mundo De manera protocolar Le mete una adoración A Dios ahí ¿Verdad? Porque hay que Adorar al Señor Te damos gracias Señor Por este día Pero en realidad Tu corazón Ya está en la siguiente Oración que vas a hacer Esa siguiente oración Que vas a hacer ¿De quién se trata? ¿De qué se trata? Eso muestra Tu corazón Y tu orden De prioridades Jesús nos enseña En la oración Un orden de prioridades Para orar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo Y recién ahí Entró Con el pan nuestro De cada día Y es un formato De adoración Es un formato De oración Es un formato De entrega Es importante Comprender eso Ahora vamos a desglosar Dice Buscar primeramente El reino de Dios ¿Y qué cosa? Y su Justicia Reino de Dios Justicia Vamos con el reino Vamos rápido Esta es una escritura Fundacional Que dirige nuestro foco Y atención A lo que Dios Considera Que debe ser La meta más importante Que una persona Puede tener Para buscar El reino de Dios Se debe tener Un fuerte deseo De entrar en él Estar dispuesto A recorrer Cualquier distancia Y a pasar Cualquier obstáculo Con tal De obtenerlo Mateo 6.33 Nos dice Que esta debe ser La prioridad Principal En la vida De un cristiano El reino de Dios Es el tema Principal Del sermón Del monte Lo dije al principio Es el reino Que el Dios Del cielo Está erigiendo En este mundo Caído Dios a través Tuyo hermano A través Tuyo hermana Querida Papá Mamá Que estás Escuchando Este mensaje A través Tuyo El Señor Quiere Construir Y expandir Su reino Yo como pastor Yo no vivo Contigo El pastor Emilio No puede vivir En todas las casas ¿Verdad? El pastor Adolfo El pastor Fede El pastor Luis El pastor Miguel Para no olvidarme De ninguno ¿No? El pastor Gustavo No pueden estar En la casa de todos 24 horas Los 7 días De la semana Así tampoco Usted puede Depender de nosotros O de esta predicación Para edificar El reino de los cielos En su casa Esta predicación Como cuerpo de Cristo Nos catapulta Nos enciende Nos dirige Las predicaciones De los domingos Nos dirigen Hacia un lugar Y en la semana Es nuestra tarea Todos los días Poner como prioridad Buscar el reino Y el reino Te dice que Para ganar Tenés que perder Cuando discutís Con tu mujer Con tu esposa Con tu esposo ¿Estás dispuesto A perder? Vimos un reel Hace un poquito Un poquito de tiempo Donde Donde un padre Le dice A su hijo Hijo Pídeme perdón ¿Tú te quieres casar? Si papá Le dice Pídeme perdón Le dice ¿Por qué te iba a pedir perdón? Le dice Pídeme perdón Le dice el papá ¿Por qué te iba a pedir perdón? Si ¿Qué es lo que te dice papá? Pídeme perdón Le dice Pero si yo no te hice nada No estás listo Para casarte Le dijo Si no estás dispuesto A pedir perdón Por nada No estás listo Para casarte ¡Bum! El reino de los cielos Asienten mucho Así ¿verdad? Muchos maridos Ahí que tienen que Tienen que perder hermano Así nomás Es preferible Tener paz Que tener la razón Aleluya Cuando dicen amén Nadie dijo amén ¿Viste? Para ganar hay que perder Para vivir hay que morir El reino de los cielos Tiene valores Que confrontan nuestra carne El reino de los cielos Tiene principios Que forjan nuestro carácter El reino de los cielos Lea el sermón del monte Los valores Y los principios Del reino de los cielos Nos hacen hombres Más sensibles Y mujeres Más sensibles Forjan en nosotros Hombres Más serviciales Y mujeres Más serviciales El reino de los cielos Nos invita A sacrificarnos Por el prójimo Hombres Padres Que se sacrifican Por la familia Y madres Están dispuestas A darlo todo Por su hogar Mujeres virtuosas Que se ríen Del futuro Que se ríen Del porvenir Porque confían En Dios Yo creo que En este lugar Hay padres Y madres Con forma al corazón De Dios ¿Cuánto dicen amén? Decía amén Ahí hermano Confía Llama a las cosas Que no son Como si fuesen Ese es el reino De Dios El reino De los cielos Llama a las cosas Que no son Como si fuesen Varones forzado Y valiente Apareció Dios Ahí Con Gedeón Si no me equivoco Génesis capítulo 8 Varones forzado Y valiente Le dijo Dios Y Gedeón Lleno de temor Estaba juntando La cosecha Para guardar A su familia Un poco de comida Porque estaban A punto de venir Desprevenidamente Como siempre Aparecían ahí Los enemigos Y se robaban La cosecha Así que Gedeón Estaba juntando Lleno de temor Esto me gusta Rápido Porque mi familia Tiene que comer Y aparece el ángel De Jehová Varones forzados Y valientes Varones forzados Y valientes ¿A quién le está Hablando este ¿Verdad? Yo estoy lleno De miedo Y de temor ¿Qué es lo que Me está diciendo él? A ti te estoy diciendo Gedeón Varones forzados Y valientes Y Gedeón Le mira y le dice A mí Que soy el más pequeño Significa insignificante Yo Que soy el más pequeño ¿Me está diciendo eso? ¿Me está mandando Con una misión Con una tarea? No Y ahí vemos Lo que le dice Si de verdad es Lo que me estás diciendo Voy a dejar Un vellón aquí Y ya saben La historia de Gedeón Le pidió Ahí una confirmación A Dios Estaba lleno de temor Pero Dios llama A Gedeón Varones forzados Y valientes Quizás hoy No sos una mujer Conforme al corazón De Dios Te comparás con la mujer Virtuosa de Proverbio Y decís Yo nunca voy a llegar A eso Pero Dios te mira A través de la gracia Y en vos está Mujer de Dios El Espíritu Santo La esperanza De gloria Un tesoro En vasos de barro Y el reino Y el reino de los cielos Te mira Me mira Y nos da esperanza Y llama las cosas Que no son Como si fuesen El reino Del revés Es el reino Del revés Salmos capítulo 27 4 al 5 Acompáñame ahí Rápido Salmos 27 4 al 5 Vemos acá El salmista David Escribiendo algo Tremendo Poderoso Dice ¿Ya lo encontraron? Dice Una cosa He demandado A Jehová ¿Cuántas? Una Esta buscaré Una cosa He demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día Del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá En alto ¿No le parece Similar a lo que Jesús dice En Mateo 6.33 Vos buscame Vos busca El reino De Dios Y su justicia Todo lo demás Tranquilo Déjame a mí Y acá David dice Yo voy a buscar Una sola cosa Habitar En la presencia De Dios Buscar Su rostro Él me va a esconder En su tabernáculo En el día Del mal Él me va A guardar A eso se refiere El salmista Él va a estar Conmigo En el día Del mal Pero yo solamente Voy a demandar Una cosa Habitar En su presencia Acá David No dice Guárdame Del mal Dios Ocúltame En el día Del mal En tu tabernáculo No le dice eso David sabe Que eso es Una consecuencia De que Él esté buscando Una sola cosa Una sola cosa Decí conmigo Hermano Una sola cosa El rostro De Dios Buscar Su rostro Una cosa He demandado Esta buscaré Una cosa Le pedí a Dios Una cosa Te estoy pidiendo Señor Pero también Voy a accionar Lo que te estoy pidiendo No es simplemente Pedirlo No es simplemente Demandarlo Sino accionar Una cosa He demandado Y esta buscaré Voy a aplicar Voy a aplicar La acción De buscarlo Que estamos buscando Vos y yo Digo Vos y yo Porque este mensaje También es para mí Que estamos buscando Vos y yo Que estás buscando En la última semana Seguramente Todos los que estamos acá Tenemos una necesidad Importante Una urgencia Seguramente Y seguramente Para muchos Es algo Que los afana Que los tira abajo Que los desanima Que los llena De preguntas De por qué Me está pasando esto Por qué Me está ocurriendo esto Y este mensaje Viene a traernos Un direccionamiento Quizás No tengas La respuesta Aún En su momento Dios te va a dar La respuesta Pero en este momento Dios te dice Mirame Búscame Pero Señor Y esto que está acá Prendido fuego Mirame Y búscame Yo me encargo De lo demás Pero Señor Y el problema Que estoy teniendo En mi casa Hace una cosa Primeramente Búscame a mí Primero Búscame a mí Mi rostro El salmista dice Mi corazón Dice de ti Busca su rostro Y yo te busco Dice su rostro Su rostro No sus manos No lo que Él pueda darme Sino a Él ¿Comprende? Yo no me casé Con Daniela Porque Daniela Cocina bien Cocina bien Yo no me casé Con Daniela Porque ella Canta bien Yo no me casé Con Daniela Porque No sé Es del sur De Chile No sé Qué más puedo Decirte No me casé Con Daniela Porque sabe Tejer De verdad Es una artista Nata Mi esposa No está acá Así que Yo no me casé Con ella Por las cosas Que ella puede Darme Yo me casé Con ella Por quien Ella es Por lo que Vi en ella De parte De Dios Por lo que Vi en ella Como persona Como valor Y hoy en día Cocino más Yo que ella Así que Si voy a depender De que me cocine Si de mí Va a depender Lo que Puedas Darme Si mi amor Por vos Va a depender De lo que Vos Puedas Darme Eso es algo Demasiado Egoísta Jesús está Planteando A sus discípulos Un nivel De relación Totalmente Por un lado Desinteresado De cosas Tontas E interesado En cosas Espirituales ¿Comprende? Lo superficial Quitamos de lado Me enfoco En lo primero En el reino Dicen que Si un león Se enfoca En dos conejos Se queda Sin ninguno ¿Dónde viste Vos un león Persiguiendo A dos gacelas O un león Persiguiendo A dos conejos? Por más fuerte Que sea Y por más Colmillos Grandes Que tenga Y por más Que tenga Las garras Impresionantes Y una fuerza De no sé Cuántos kilogramos En su mordida Y por más Que sea El rey De la selva Temido Por todos Los animales Si él No se Enfoca Se va A morir De hambre ¿En qué Estás Enfocado En el último Tiempo? ¿Qué Está Llamando Tu atención? ¿Cuál Es el enfoque Que estás Teniendo El último Tiempo? Tu conducta Evidencia Tu enfoque Tu actuar Evidencia Tu enfoque ¿Te enojas Fácilmente? ¿Sos chispita? ¿Te prendes Fuego Enseguida? ¿Cuál Es tu Enfoque? ¿Andas Pirebaí Porque No hay Mucho Dinero En la Billetera? ¿Y tu Estado De ánimo Está Totalmente Encendido Prendido Fuego Tratas Mal a Tus hijos Tratas Mal a Tu esposa Tratas Mal a Tu familia Tratas Mal a Los compañeros De Trabajo Eso Demuestra Tu Enfoque Y ahí Comenzó A llover Este Reino Incorruptible Es Nuestra Nación De ahí Viene Nuestra Ciudadanía Somos Peregrinos Ustedes Sabían Que Antes De ser Paraguayos Argentinos Brasileros Acá Lo Que Somos Es Ciudadanos Del reino De los cielos Sabían Eso Vivimos De esa Manera Todos Acá Son Peregrinos En esta Tierra Como Dijo Alguien Por ahí Somos Seres Espirituales Viviendo Una Experiencia Carnal Seres Espirituales Viviendo Una Experiencia Carnal Este Cuerpo Va a Caducar En Algún Momento Alguna Vez Me Voy a Morir Y Se Largo A llorar Ahí Mi Hija Cuando Le Dije Eso Un Día Papá No Te Mueras Y Mi Hijo Esta Semana Nos Dijo A Papá Y Mamá Mamá Papá No Se Muera Nunca ¿Verdad? Y Está Con Esa Crisis Ahí Él De Que Somos Humanos Se Está Dando Cuenta Papá Mamá Nos Vamos Poniendo Más Viejos Ya Me Duele Mucho Más Todo ¿Verdad? No Termino Igual Después De Un Partido De Fútbol Y ¿Qué Le Pasa Papá? Y Bueno Van Pasando Los Años ¿Verdad? No Somos Una cédula De Identidad En El Reino De Los Cielos Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Es Como Un Libro Un Legajo Como Hay En Identificaciones Donde Están Todos Nuestros Nombres Y Toda Nuestra Historia Vos Sos Un Peregrino Un Ciudadano Del Reino De Los Cielos Y Vos Y Yo Tenemos Que Buscar El Reino De Cielos Y Problemas Crisis Momentos De Aflicción Todo Dios Lo Toma Para Forjar Nuestro Corazón Conocerlo Ser Luz Para Los Que Están Caídos Y Perdidos Y Muertos En Sus Pecados Y Delitos Para Que Les Resplandezca La Luz De Cristo Y Puedan Cobrar También Salvación Para Sus Vidas Todo Se Trata Tu Vida Hermano Hermana No Sé Donde Te Moves No Se Cuál Tu Trabajo Todo Se Trata De Mostrar El Reino De Dios Y Su Justicia Donde Te Muevas Tienes Una Ciudadanía Celestial No Me Crees Hebreos Capítulo 11 8 Al 16 Voy Rápido Gloria Dios Esto Tiene Que Emocionarte Hermano Esto Tiene Que Emocionarte Dice Hebreos 11 8 Al 16 Por La Fe Abraham La Semana Pasada Hablamos De Abraham Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir Al Lugar Que Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Dónde Iba Por La Fe Habitó Como Extranjero En La Tierra Prometida Como En Tierra Ajena Morando En Tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De La Misma Promesa Porque Esperaba La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios Por La Fe También La Misma Sara Siendo Estéril Recibió Fuerza Para Concebir Y Dio A Luz Aún Fuera Del Tiempo De La Edad Porque Creyó Que Era Fiel Quien Lo Había Prometido Por Lo Cual También De Uno Y Ese Ya Casi Muerto Salieron Como Las Estrellas Del Cielo En Multitud Y Como La Arena Innumerable Que Está A La Orilla Del Mar Conforme A La Fe Murieron Todos Estos Sin Haber Recibido Lo Prometido Sino Mirándolo De Lejos Y Creyéndolo Y saludándolo Y Confesando Que Eran Extranjeros Y Peregrinos Sobre La Tierra Porque Los Que Esto Dicen Claramente Dan A Entender Que Buscan Una Patria Gloria a Dios Pues Si Hubiesen Estado Pensando En Aquella De Donde Salieron Ciertamente Tenían Tiempo De Volver Escucha Pero Anhelaban Una Mejor Una Patria Mejor Esto Es Celestial Por Lo Cual Dios No Se Avergüenza De Llamarse Dios De Ellos Porque Les Ha Preparado Una Ciudad Esta Ciudad Del Reino De Los Cielos No Se Puede Comparar Pero De Ninguna Manera Con Dubái Nueva York No Esas Son Ciudades No Se Comparan Al Reino De Los Cielos A Tu Ciudad A Tu Patria No se Comparan No Se Comparan Han Tenido La Oportunidad De Viajar Al Exterior A Estados Unidos A Europa Y Ellos Diligentemente Preparan Sus Tarjetas Hablan Con El Banco Porque Una Vez Que Partan A Otro País Tienen Que Ir Con El Dinero Quizás De Ese País O Si No Se mueven Con Sus Tarjetas Pero Los Bancos De Acá De Sub Nación Donde Ellos Trabajan Tiene Que Y Gastan En Ese País Con La Tarjeta De Este País Del Suyo Del Origen Vos Y Yo Hermano Tenemos Que Hacer Lo Mismo Vivir En Esta Tierra Sabiendo Que Nuestra Tarjeta De Crédito Es La Fe Que Nuestra Billetera Es La Gracia De Dios Y Que Podemos Todo En Cristo Que Nos Fortalece Todo Todo Lo Podemos Lograr En Él Ese Es El Reino De Los Cielos Es Tu Reino Hermano ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Pensaste En El Reino De Los Cielos ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Pensaste En Tu Patria Celestial Tenemos Una Patria En El Cielo Dios Se Está Preparando Morada Allá Ya Está Mi Abuela Me Está Esperando Allá Hay Pastores Que Amo Mucho Ya En La Patria Celestial Eso Tiene Que Traer Un Sentido De Eternidad A Nuestro Corazón Nos Vamos A Volver A Encontrar ¿Te das Cuenta? Pensar En El Reino De Los Cielos Trae Esperanza Buscar El Reino De Los Cielos Y Su Justicia Trae Al Corazón Fortaleza Porque Ciertamente Nos Hemos De Volver A Encontrar Con Todos Aquellos Que Partieron Quizás Antes De Tiempo ¿Te das Cuenta Cómo Pensar En El Reino De Los Cielos En Todas Las Áreas De Nuestra Vida Trae Un Sosiego Una Paz Una Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Por Eso Te Conviene Vivir Esta Realidad El Reino De Los Cielos Es Tu Patria Primera De Samuel Capítulo 8 Versículo 19 El 20 Nos Muestra Nos Da Una Advertencia Fuerte Dice El Pueblo De Dios Despreció El Gobierno De Dios Eligieron Un Rey Sobre Ellos Se Lo Suplicaron A Samuel Porque Ellos Tenían El Deseo De Ser Como Las Demas Naciones Dice La Biblia El Pueblo No Quiso Oír La Voz De Samuel Y Dijeron No Sino Que Habrá Rey Sobre Nosotros Y Nosotros Seremos También Como Todas Las Naciones Y Nuestro Rey Nos Gobernará Y Saldrá Delante De Nosotros Y Hará Nuestras Guerras Hasta Ese Momento Había Una Teocracia Teocracia Gobierno De Dios Pero El Pueblo De Israel Pueblo Escogido Por Dios Despreció El Gobierno De Dios Y Deseó En Su Corazón Ser Como Las Demas Naciones Insistieron Le Pidieron A Samuel Y Samuel Se va Delante De Dios Y Le Dice Dios Que Voy A Hacer Tranquilo Samuel No Te Rechazaron A Vos Me Rechazaron A Mí Y Les Voy A Dar Un Rey Con Forma Su Corazón El Diseño De Dios Siempre Fue Que Disfrutemos De Su Gobierno Cuantos Gobiernos Hay En El Mundo Cuanta Corrupción Hay En El Mundo La Dureza Del Corazón Del Hombre Hizo Que El Hombre Ponga Sobre Sí Mismo Gobiernos Conforma Su Corazón Gobiernos De Maldad Gobiernos Oscurecidos Gobiernos Corruptos Y Eso Lo Vivimos Hasta Hoy Ante Las Elecciones He Escuchado A Mucha Gente Decir No Vamos A escoger Al Menos Malo En Realidad No Hay Ni Siquiera Uno Que Sea Bueno El Menos Malo Nos Va Gobernar Eso Es Producto Saben De Que De Que El Hombre Ha Rechazado El Gobierno De Dios Y Arrastramos Eso Hasta Hoy en Día Ya En Génesis Lo Rechazamos Y Sabe Que Olvídese De Todo Lo Que Le Pero Por Por Dentro Voy a Estar Empoderada Que Eso De Ser Sujeta A Sumisa No Señor Nadie Va a Mandar Sobre mí Ser Como Los Demás Dios No Llamó A Nos A Ser Como Cristo A Que Este Su Gobierno Sobre Nuestras Vidas Esto Es Buscar Primeramente El Reino Estás Buscando El Reino Los Dolores Que Trajo Sobre El Pueblo De Israel El Deseo De Querer Ser Como Los Demás Por Despreciar El Gobierno De Dios Jesús Estaba Ahí En Un Monte Y Comienza A Llorar Lucas Capítulo 19 Comienza A Llorar Sobre Jerusalén Y Dice Jerusalén Jerusalén Cuántas Veces Quise Refugiarte Bajo Mis Alas Como Una Gallina Sus Polluelos Pero No Quisiste Por Tanto Vendrá Sobre Ti Destrucción Y Jesús Profetiza Lo Que Inevitablemente Pasa Con El Hombre Con La Nación Que Decide Darle La Espalda A Dios Y Quitar Su Gobierno De Encima De Sus Vidas Hermano Hace Este Análisis Rápido Pensá En Los Sufrimientos De Tu Vida En Las Veces Que Sufriste Pensá En Las Veces Que Sufriste No Te Hablo De La Muerte De Alguien No No Te Hablo De Cosas Personales Tuyas Pensá Un Ratito Hace Los Cálculos Pensá Conmigo Fueron Tus Decisiones ¿Verdad? Pensá Nomás Muchos De Los Dolores De Cabeza Que Hemos Tenido En Nuestra Vida Son Producto De Nuestras Propias Decisiones ¿Saben Por qué? Por Quitar El Reino De Dios De Nuestra Cabeza Y Por Buscar Las Cosas De Este Mundo Hay Consecuencias Pero Este Mensaje Es Esperanzador Para Que Salgamos De Este Lugar Buscando Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Cuando Dicen Amén Ánimo Hermano Ánimo Yo no Vine a Tirarle Abajo Pero Tenemos Que Reflexionar Tenemos Que Masticar La Palabra Despacito No Se Apure Que Se Va Atragantar Tranquilo Mastique Bien Para Que Le Caiga Bien La Palabra Vamos Con Su Justicia Después De Instruir A Sus Seguidores A Priorizar El Reino De Dios Jesús Añadió Un Condimento Que Ellos También Debían Priorizar Su Justicia No Les Dijo Busquen El Reino De Dios Y La Justicia Dijo El Reino De Dios Y Su Justicia Encontramos A Simón Ahí Cuando Vinieron A Buscar A Jesús A A A A Jesús Nadie Le Va A Lle Va A Mi Maestro Le Corta La Oreja Malco ¿Verdad? Era Injusto Lo Que Iba Pasar Con Jesús Si o No Si Un Inocente Siendo Culpado Y A Punto De Morir Por Los Pecados De Gente Que Le Da La Espalda Es Injusto Si Entonces Simón Dice Esto Es Injusto Voy A Buscar La Justicia Me Acuerdo De Lo Que Me Enseñó El Maestro Le Cortó La Oreja Malco Y Jesús Le Mire Le Dice Simón Guarda La Espada No Es Tu Justicia Simón No Yo Puedo Pedir Ahora Mismo Doce Legiones De Ángeles Que Vengan A Defenderme Pero No Lo Hago Hay Una Justicia Del Fundamientos Es decir Ser Personas Obedientes Que Fue Lo Último Que Dios Te Pidió Que Es Aquello Que Vos Sabes Que Tienes Que Hacer Y Todavía No Estás Haciendo Cuántas Veces Sabemos Cuál Es El Camino Sabemos Cuál Es El Paso Y No Damos Señor Bendícenos Bendícenos Señor Prospera Nos Prospera Nuestro Camino Pero Hay Algo Que Vos Tienes Que Hacer Para Ser Un Cumplidor De Los Mandamientos De Dios Y De Repente Se Desatan Los Problemas Y Decimos ¿Por qué Me pasa Esto A Mí? ¿Por qué Me Ocurre Esto A Mí? Si Estoy Orando Estoy Buscando Estoy Yendo A La Iglesia Estoy Haciendo Los Estudios Bíblicos ¿Qué Está Ocurriendo? Analizá Un Poquito Analizá Nomás No es Tu Justicia Hay Mucha Gente Que Viene A La Iglesia Por Leer La Biblia Por Cantar Las Canciones Por Ser Parte Quizás Inclusive De Los Servicios Diferentes Que Da La Iglesia Sienten Que Todo Lo Están Haciendo Bien Pero En La Vida Intrafamiliar Hay Cosas Que No Cierran Bueno Tenés Que Preguntarte Quizás Vos En Tu Justicia Pensás Que Está Todo Bien Vos Tenés Que Buscar La Justicia De Dios La Justicia De Él Escuchen Primera De Juan Capítulo 2 Versículo 4 Dice El Que Dice Yo Le Conozco Y No Guardo Sus Mandamientos El Tal es Mentiroso Y La Verdad No Está En Él Perdonar No Puedo Perdonar Que Yo Sé Que Te Cuesta Te Voy Dar Mi Poder Para Que Perdones Poder De Dios Para Que Perdones No Puedo Poder De Dios Para Que Perdones No Quiero Perfecto Sencillo El Que Dice Dice La Biblia Yo Le Conozco A Jesús Perdonaste Es que Sabes Que Me Cuesta Perfecto La Biblia Dice El Tal Es Mentiroso Y La Verdad No Está En Él Es Que Tengo Razón Para Odiar Si Nadie Dijo Que No A Un Padre Que Te Abandonó Tienes Razón Para Odiarle Alguien Que Abuso De Vos Tienes Razón De Odiarle Alguien Que Te Traicionó Tienes Razón De Odiarle Tienes Toda Abrazo Si Querés Perfecto Al terminar Ese Abrazo Hay Una Palabra Que Viene Del Cielo Y Te Dice Perdona Perdona ¿Se acuerdan De esa Campaña? Libera Tu Corazón Perdona Tomá Este Ejemplo Para Otros Ejemplos De Tu Vida Tomalo Tomalo Ahora Quiero Terminar Con Esto Esto Es precioso Esta es La joya Del Mensaje Mateo 5 Versículo 6 Abra Su Biblia Ahí Con Reverencia Con Amor Con Pasión Y Prepárese A leer Este Versículo Que Es Tremendo Que Enseña Algo Tan Profundo Mateo 5 6 Dice Bienaventurados Los que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Porque Ellos Serán Saciados Los que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Ellos Serán Saciados Y Estos Son Bienaventurados Lo leo al revés Bienaventurado Significa Digno De Envidia Sabías Digno De Envidia Quien es Bienaventurado El que Tiene Hambre Y Sed De Justicia Ok Perfecto Y Bienaventurado Que Significa Digno De Envidia Otro Concepto De Bienaventurado Tres Veces Feliz Quien Quiere Ser Feliz Acá Amén Verdad Bueno Dios No Quiere Que Sea Feliz Dios Quiere Que Sea Tres Veces Feliz Donde Yo Encuentro Esa Felicidad Espiritual Teniendo Hambre Y Sed De Justicia Uy A Donde Quieres Ir Jesús Que Me Estás Diciendo Jesús Algo Está Escondido Ahí Estos Serán Saciados Dice El Maestro Jesús Estaba Señalando Hacia Algo Que Podría Saciar Todas Las Cosas Jesús No Estaba Dando Conceptos Simples De Moralidad En El Sermón Del Monte Jesús Estaba Hablando Del Reino De Los Cielos Y Ese Reino Solamente Podríamos Vivirlo Si Él Llegara A La Cruz Y Muriera Por Nuestros Pecados Y Ahí En La Cruz Del Calvario Él Dijo Algo Antes De Morir Se Acuerdan Gritó Dice Consumado Es No sé Donde sacó Su fuerza Para gritar Si Estaba Ya Casi Sin Fuerzas Pero Exclamó Gritó Consumado Es Consumado Es Significa Es Suficiente Listo En Guaraní Obama Terminó Consumado Es La Ira De Dios Había Sido Saciada En La Cruz La Ira No Pasó De Largo Hermano Sabía Eso O No La Ira No Pasó De Largo La Ira Fue Sobre Cristo No Pasó De Largo Fue Sobre El Hijo Y En La Cruz Del Calvario Está Nuestra Justicia Está Comprendiendo Este Versículo Ahora Verdad Bienaventurados Los que Tienen Hambre Sed De Justicia Porque Ellos Serán Saciados Lo Que A Vos Y A Mí Nos Va A Saciar La Vida Lo Que A Vos Y A Mí Nos Va A Saciar Y Vamos A Comenzar A Caminar Con El Mentón Hacia Arriba Como Vencedores Como Peregrinos En Esta Tierra Lo Que A Vos Y A Mí Nos Va Saciar Es Mirar Hacia La Cruz De Cristo Es Mirar Hacia La Cruz Que Trae Justicia No Está Hablando De Cualquier Justicia Porque No Se Va A Contradecir Más Adelante Ellos Serán Saciados Yo Quiero Decirte Algo Mi Hermano Mi Hermana No Hay Nada En Este Mundo Que Pueda Saciarte Te Conviene Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia Muchos Dicen Y Yo Era Uno De Ellos Si Tuviera Mis Padres Conmigo Si Me Hubiera Criado En Una Casa Donde Papá Y Mamá Se Aman Yo Hubiera Estado Más Firme Yo Hubiera Crecido Con Menos Dolor Yo Hubiera Crecido Con Menos Traumas Si Papá No Hubiera Engañado A Mamá Mamá No Habría Sufrido De Depresión De Tristeza Mamá No Habría Sufrido De Ira Cuando Yo Era Niño Si Tuviera Mi Mamá Conmigo Ay Estaría Completo Uy No Si Tuviera Dinero Ay Si Tuviera El Dinero Que Necesito Estaría Completo No Si Tuviera Un Ministerio Si Tuviera Un Ministerio Donde La Gente Pueda Verme Donde Yo Me Sienta Útil Ahí Estaría Completo Que Más Si Tuviera Un Título Universitario O Por Supuesto Un Título Que Diga Licenciado En Teología Yo Sería Completo Si Hubiera Sido De Tal Familia Hubiera Estado Completo Si No Hubieran Abusado De Mi Yo Sería Diferente Hoy Si No Hubiera Sido Si No Hubiera Ido Si No Me Hubieran Dado Si No Hubieran Dejado Si Tuviera Contactos Si Tuviera Talentos Si Supiera Cantar Si Supiera Predicar Y Buscando En Lo Terrenal Nuestra Satisfacción Buscando En Lo Terrenal En Lo Que Este Mundo Puede Ofrecer En El Aplauso En La Aprobación De La Gente Buscando Saciar Nuestro Corazón No Nada Te Va Saciar Por Eso Jesús Que Nos Vino A Guiar Al Corazón Del Padre Dice Hey Busquen Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Cuando Lo Busquen Van Estar Saciados Cristo Es Suficiente Decir Conmigo En Tu Corazón Cristo Es Suficiente Él Es Suficiente Para Mi La Lista Es Interminable De Cuántas Cosas Necesitamos Y Será Interminable ¿Sabes? Hasta Que Hasta Que Nos Demos Cuenta Que Solo Hay Alguien Que Puede Llenarnos Solo La Cruz Puede Saciarnos Solo Cristo Pregunta ¿Dónde Estás Buscando Saciar Tu Corazón ¿A Dónde Estás Derramando Tu Hambre Y Tu Sed ¿De Que Tienes Hambre De Que Tienes Sed Nada Carnal Va A Poder Llenarte Hermanos Termino Con Esto Dios No Tiene Favoritos Yo No Soy Un Favorito De Dios Dios No Tiene Favoritos Dios Tiene Hijos Que Lo Prefieren Nos Ha Regalado La Salvación Nos Ha Dado Su Gracia Poderosa Para Crecer La Estatura De Un Varón Perfecto Ya No Tenemos Excusas Tenemos Hoy Frente A Nosotros El Privilegio De Ver Establecido El Reino De Dios En Nuestras Casas Nuestros Hogares Para Que Gobierne En Tu Hogar Deja Que Te Gobierne A Vos Primero Señor Gobierna En Mi Casa Ok Déjame Gobernar Primero Sobre Tu Vida Es Un Dios Que Premia La Humildad De Reconocer Que Necesitamos Su Gracia Para Poder Vivir Yo Quiero Invitar A Todos En Este Lugar A Que Este Próximo Fin De Semana No Vengas A Ninguna Reunión Sin Venir Con Hambre Y Sed De Justicia Con Un Deseo Profundo De Que Tu Corazón Encuentre Su Satisfacción En Dios Yo Quiero Animar A Todos Esta Noche Que Analicen Su Corazón Yo Voy a Analizar El Mío Que Lo Pongas Frente A La Presencia Y Santidad De Dios Y Dejes Que Él Te Muestre Desnudo De Tu Corazón Corrija Tu Corazón Y A Partir De Hoy No Sé Qué Pasó Ayer Hermano No Sé Qué Ocurrió Ayer No Sé Qué Ocurrió Ayer No Podés Volver Atrás Y Hacer Un Nuevo Comienzo Pero Si Desde Hoy Comenzar A Escribir Un Nuevo Final De La Mano Del Señor El Primer Paso No Te Va A Llevar A Donde Queres Estar Pero Si Te Va A Quitar De Donde Estás Ahora Y El Primer Paso Es Reconocer Que Necesitas Anhelar Y Vivir El Reino De Dios En Tu Vida En Tu Casa No Lo Tenés No Lo Tenés Y Si Lo Tenés Necesitas Afirmarlo Aún Más Sobre Tu Corazón No Te Relajes No Te Relajes Sigue Peleando La Buena Batalla Quiero Invitarte A Que Te Pongas En Pie En Esta Noche Mi Hermano Mi Hermana Amada Son Las Diez De La Noche Mentira Y Quiero Que Ores Si Estás Con Tu Con Tu Amigo Con Tu Amiga Con Tu Esposa Con Tu Esposo Yo Soy Alguien Pesado Con Respecto A Esto Porque Para Mi Dios Es Un Dios De Familias Nunca Me Voy A Cansar De Hacerlo Yo Quiero Instarte Hermano Con Tus Amigas Con Tus Amigos Están Hoy Contigo Estás Sola Está Todo Bien Que puedas Orar Y Pedir El Reino De Dios Y Su Justicia Sobre Tu Casa Que Cada Individuo Hombre Mujer Se Comprometa Esta Noche A Traer El Reino De Dios Y Su Justicia A La Casa Comienza Por Vos Papá Mamá Comienza Por Vos Seguramente Pero No Va a Comenzar Por Ellos Va a Comenzar Por Vos Va a Comenzar Por Vos